¿Qué voy a hacer? Porque ya sé que no me quieres ¿Qué más puedo hacer? Si todos mis sueños se fueron Pienso que no puede ser ¿Y que tienes que volver? No, no puede ser, no puedo más Y cuanto menos lo pensaba Todo fue a terminar entre los dos Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Me acordaré Tantas promesas que hicimos Y viviré Pensando solo en tu cariño Pienso que no puede ser ¿Y que tienes que volver? No, no puede ser, no puedo más Y cuanto menos lo pensaba Todo fue a terminar entre los dos Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Besos, besos, besos